El primer domingo de Cualesma, nos hemos reído el día aquí, hemos dado un picoteo a partir de las 11, con chorizo y longaniza, y como veis, hay un montón de gente, como podéis apreciar aquí arriba, los coches están llenos, y aquí lo que hace falta es que se oiga el sonido de tambor de todos los alcaldizanos. Pues tocar el camión para celebrar es una cosa que se hacía en tiempos, y nos juntamos aquí un grupo de tamboreros a tocar simplemente a almorzar, y pasar un buen rato, porque el tiempo se venía aquí a tocar al tambor cuando se inauguró el monumento, antes la gente tocaba cada uno arriba en casa, en el aguano, y ahora lo que se hace es tocar justamente aquí todos juntos por iniciativa de los amigos del tambor, entonces es mejor tocar todos juntos en compañía que no tocar a uno solo. Pues porque, bueno, este día es una tradición para todos los alcaldizanos, he venido desde pequeña, y entonces pues estamos deseando que sea miércoles de ceniza, para que el primer domingo podamos venir aquí a tocar todos. La verdad que ha salido un día increíble para disfrutar aquí, la verdad que el entorno es encantador, con la estanca al lado, y hay mucha gente, cada año se anima más gente, y súper bien. Pues hoy aquí, pues bueno, primero de todo, pues almorzamos un rato, estamos aquí con todos, y es un poco de convivencia, ¿no?, y más bien tradición. Entonces pues nos juntamos aquí todos juntos, y a disfrutar, y a pasar la mañana. Sí, los pequeños también, la verdad que lo disfrutan mucho, y bueno. Hay que potenciar el, como te comento, el toque del tambor en niños desde pequeños ya, para que no vayan perdiendo la costumbre de tocar el tambor. Hace familia en familia, y luego también hay gente que empieza a nuevo con el tambor, les gusta el ambientillo y se anima a tocarlo. Yo a los cuatro años empecé a tocar en la escuela de tambores, y ahora pues llevaré, no sé, mucho tiempo, desde los cinco años o así, y tengo quince años, o sea, fíjate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!